Iniciamos con el detalle de las noticias. El piloto de un bus extraurbano en el departamento de Retaluleu se salvó de morir linchado. Minutos antes, el conductor había atropellado a un menor, quien falleció instantáneamente. Un grupo de comerciantes del mercado de la terminal zona 4 de Retaluleu intentaron incendiar y ocasionaron daños a un bus extraurbano de los transportes San Luis luego de que un niño de 8 años muriera arrollado por dicho vehículo. El hecho se registró cuando el menor, identificado como Erick Alexander Calito Agiataz, de 8 años, retornaba de ir a comprar unos refrescos y se dirigía hacia el negocio de la progenitora, informó la PNC. Tras el hecho, lamentables socorristas de bomberos voluntarios llegaron al lugar y evaluaron al niño constatando de que ya había fallecido por politraumatismo general. Fue inmediata la alerta, la llamada que nos hicieron, razón por la cual se comisionó elementos del núcleo de reserva y así personal de la estación 3411 de aquí de Reu para venir a resguardar el orden y evitar que este hecho trascendiera más. Los ánimos se caldearon y fue así como un grupo de enardecidos vecinos iniciaron a lanzar piedras, además rociaron la unidad con gasolina porque la intención era incendiarla. Aquí están demasiado estrechos las ventas, los autobuses no pueden pasar, esta no es culpa del chofer, es culpa del desorden que existe en la terminal. Más después vamos a ampliar esta situación porque tenemos que estar bien seguros de lo que se va a informar a la población. El piloto fue rescatado por la PNC para evitar a que los comerciantes lo lincharan. Este fue identificado como Julio César Rodas Maldonado, a quien se le remitió hacia la comisaría 34. Fue necesario enviar un fuerte contingente de elementos antidisturbios para poder dispersar a los comerciantes molestos. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.